Yo creo que de los tres equipos punteros, los tres grandes de fútbol peruano, yo creo que Bustos es el que, lo veo, que aún no le agarra la mano al equipo. De acuerdo, de acuerdo. Es el que no le agarra la mano, aún no, de acuerdo. Llega poco, coincido con Lalo, llega poco, y me hubiera encantado en este partido ver en ese medio campo a Regue con Ureña, agarrándose en el medio campo. Me hubiera encantado, ¿de acuerdo? Y quiero mencionar algo importante, ¿de acuerdo? Que sí me llamó muchísimo la atención. Yo creo que al extranjero que viene a jugar al Perú hay que exigirle muchísimo a nivel fútbol y a nivel conducta, ¿de acuerdo? El gesto de Ureña cuando lo expulsan me parece desastroso. Y yo le pongo cinco o seis fechas, yo, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo cinco o seis fechas? A ver, yo lo hago, yo lo hago. Porque, ¿sabes qué, Julio? Lo que pasa es que acá, yo estoy seguro, yo tengo un concepto del arbitraje peruano que es muy bajo, ¿de acuerdo? Pero hasta ahora no se ha sabido de algún, el único árbitro que está preso ahorita es Pachequito por un tema de una banda de extorsionadores, de falsificadores, el único. ¿De acuerdo? Pero no se ha aprobado algún árbitro que le hayan pagado para que el equipo pierda, para que el equipo pierda, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que a los extranjeros hay que exigirles más en temas deportivos y en temas éticos, ¿de acuerdo? Pero bueno, cerramos paréntesis. Yo no estoy de acuerdo con mi gran amigo Marquito. Yo creo que sería suicida jugar con concha de seis, porque Alianza se va a comer el medio campo de la U, ¿de acuerdo? Yo a Alianza lo veo ahorita mejor que la U, yo, es mi opinión. Yo también, yo también. Si ustedes vieron en el partido tanto con Zuliana, ojo, treinta y tantos grados, una cancha pésima, ¿de acuerdo? Marcaba muchísimo, Alianza corre muchísimo, corre incluso creo que más que la U y más que Cristal. ¿De acuerdo? Entonces, y esos defensas que tienen que te comen, que tienen problemas en salida, luego vamos a analizar Alianza, ¿de acuerdo? Pero ahora, otra cosa, yo creo que el ecuatoriano-Porto Guerrero tiene que jugar sí o sí. Sí o sí. Se come, esa izquierda se la come y di vuelta, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver un lindo partido, vamos a ver un gran partido, pero me hubiera encantado ver a Ureña ahí con Garregui, a ver quién se adueña del medio campo en este clásico. Bueno, pierde mucho la U sin Rodrigo Ureña, indudablemente. Es cierto que es un gesto como de choreo, ¿no? Nos están robando, y eso es bastante grave. No sé si da para cinco o seis fechas, pero más de una de todas maneras le va a caer a la, de todas maneras. Este, y hasta más de dos quizás. Así que, que bueno, lo que pasa con Rodrigo Ureña es que es un jugador que fue vital en el campeonato de la U, que me atrevería a decir que junto a Kispos fueron los dos mejores jugadores del equipo, y el mejor del campeonato en su puesto, pero ya tienen tres expulsiones del año pasado, dos por roja directa, ahora nuevamente. Tienen antecedentes. Una roja, tienen antecedentes, y le tiró un codazo a la luz increíble. Bueno, ya cometió el error de tragar a perder de él, pero la U lo va a extrañar definitivamente en el clásico. ¿Cuánto va a extrañar la U, mi querido Lalo? Y si crees que Jorge Murrugarra, que está muy bien contra Atlético Grado, pese a su falta de fútbol, porque no juega hace mucho Murrugarra, porque la verdad es que Ureña ha jugado tan bien que no le ha dado ni un cachito a Murrugarra, ni cinco minutos para cuando lo cambian, nada, Ureña ha jugado todo. Y bueno, Murrugarra, pese a su falta de fútbol, entró muy bien contra Grado, muy bien. Es cierto, no tiene la calidad técnica de Ureña, pero tiene muy buen despliegue físico, mucho sacrificio, mucho músculo. Cuéntame un poquito cómo va a ser la U con Murrugarra de seis, en lugar de Ureña, con Pérez Guedes de Misto por derecha, y en la izquierda probablemente sea Concha, o probablemente sea Cachita. Yo tengo un análisis y un dibujo clarísimo el día de hoy. Antes de lo de Martínez, ojo, no es caballado lo que dice Martínez de lo de Concha, pero para este partido no, yo creo que para más adelante, pero este partido no. Ahora sí, yo tengo un dibujo claro. Murrugarra no tiene lanzamiento largo, el pase largo que tiene Ureña. Ojo, no tiene el pase largo que tiene Ureña, ese pase que le fogue. Pero sí tiene una cualidad, pasa bien entre líneas, pasa bien entre líneas. En el gol de Contra Grado se demuestra, ¿no? Tiene buen pase entre líneas, tiene mucha intensidad, te recupera, te pasa el balón, puede dar pase relativamente largo entre líneas. Entonces, ¿qué jugador va a tener que hacer la función de Ureña? O Cachita si juega, o Concha. O sea, la función de dar pase largo, de hacer distribuciones por los lados, ¿no? Esa va a ser la función del que juegue, porque no creo que jueguen los dos. Ahora, lo que me gusta mucho, y siempre me gustó en Murrugarra. Yo no sé qué pasa con usted, Lalo. ¿Cómo pretende que Cristofre González haga la borde de Ureña si juegue en posiciones diferentes? No, me refiero. Perdón, para aclarar nada más. Cristofre González juega de volante interior y Ureña es el medio centro de la U. Yo lo sé, pero no me refiero a quién va a dar pase largo, eso es a lo que me refiero, Julio. ¿Quién va a hacer la función de pase largo? Lo tiene que hacer Cachita, eso es a lo que me refiero. No tengo que lo hacer en su posición, sino la función, ya para que me entiendan. Entonces, a lo que yo voy, queridos amigos, es, este universitario va a tener difícil, yo creo que va a sentir más la ausencia de Ureña, que de Arregui, que es un gran jugador, pero tiene reemplazantes, Rodríguez, por ejemplo, ¿no? Tiene jugadores que lo pueden hacer. Ureña no, es un jugador muy importante. Pero Arregui está disponible para este partido. ¿Se juega, no? Claro, sí, ya cumplió su fecha de subvención en su llana. Ah, bueno. Entonces, bueno, el tema, entonces Murrugarra... Increíble, todo tengo que aclarar acá. Continúe, por favor. No, es bueno, es bueno, hace uno, 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 uno... Murrugarra, por ejemplo, de Murrugarra a mí me gusta, porque tiene mucho despliegue, mucho, mucho, mucho vértigo, la recuperación, ¿no? Entonces, yo creo que la U va a tener que cambiar en ese aspecto. Ahora, contra la Alianza Lima, la Alianza tiene, y como dijo Fernando, mucha presión, te atosiga, un equipo muy físico. Y va a ser muy fundamental cómo sale de atrás la U. O sea, cómo va a salir de atrás. Porque esa presión, es que lo que buscan es justo para que pierda el balón. Listo, ya vamos a hablar de la Alianza un poquito más adelante. Todos conocemos la presión y la intensidad que le pone Alianza, y vamos a ver cómo va a responder la U ante esa presión. Porque va a tener menos tiempo para racionar, para elaborar su juego. Y con la ausencia de Ureña, pues, un poco más difícil se presenta esta situación. Pero yo te pregunto algo, Marquita Martiniere. Creo que Portocarrero entró muy bien en los dos partidos, tanto con Manucci como con Grau. Y creo que ha mostrado que en este momento te da más cosas que Cabanillas. Entonces, tiene más velocidad, tiene más potencia, tiene más profundidad. Para ti debe ir Portocarrero desde el inicio de la Alianza. Especialmente porque en ese andanivel, en ese carril, juega Serna, que es un jugador muy rápido también. Claro, va a ser un duelo maravilloso. Si es que juega Portocarrero, yo creo que debería jugar por dos cosas. Una, cuando se juega de lateral izquierdo, te puede servir tu buen pie. Esto estamos de acuerdo. Pero debes tener un poco más de recorrido. Cuando juegas de carrilero, ya no te queda otra. Que tener ese recorrido más allá de buen pie, que es lo que tiene hoy Portocarrero en lugar de Cabanillas. No, aparte, el físico de Cabanillas no es el mejor. Portocarrero entra, es muy valiente. Amaga, tiene ese dribbling. Lo habíamos visto ya en unos videos antes de que él venga. Y tiene sobre todo... O sea, se hace sentir. Es un jugador más cuando ataca. La U. Es una opción más. ¿Qué es lo que necesita? El partido en el segundo tiempo mejora justamente por esto. Porque abre la cancha por izquierda y él suma, llega, ataca, juega, avanza, gana con la pelota. Entonces, es importante. Y para detener a un chico como Serna, pues va a ser oportuno. No sé por qué. Yo no tengo idea por qué. No solamente para detener, como dice el Van Nars, sino también para preocupar las espaldas de Serna. Que se preocupe de sus funciones defensivas también. Porque este es un muchacho de Portocarrero muy rápido. Claro, claro, claro. A eso iba, justamente. De que él tiene buen recorrido. Yo creo que ha circulado por Twitter un video en el que él persigue a un delantero, ¿no? Del Grau, desde su campo. La hace una diagonal. Me recordaba a mí. Caray, qué jugador. Corría, 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 corría. Lo agarró y lo tiró al suelo. O pelota y todo. Y bien, ahí Portocarrero. Es decir, tiene buen repliegue. Tiene esa responsabilidad, ¿no? Instalada ya. Entonces le puede servir. Supongo que Bustos en algún momento lo va a utilizar. Y no sería descabellado que juegue el Clásico, ¿ah? Que juegue el Clásico. Yo creo que el hincha de la U, si hoy le preguntas, da más por Portocarrero, por lo que hemos visto, por lo menos hasta ahora. Cabanilla no es malo, ¿eh? Lo que pasa es que, pues, hay jugadores que tienen más calidad y menos calidad que otros. No, son características diferentes, Nelson. No, otras características. Más rápido. Nelson es un jugador de mejor pegada, quizás. Aunque no le pega más a Portocarrero, más de asociación. Mientras Portocarrero es más de ir para adelante y tener más velocidad, ¿no? ¿No le ves un puntito más de calidad a Portocarrero que a Cabanillas? Sí. Habló de calidad. Lo veo más completo, lo veo más completo, físicamente muy dotado. Y en eso le sacan mucha diferencia a Cabanillas. Entonces, para mí, si a mí me preguntan, para mí debe arrancar este Portocarrero el día de Clásico. Tengo una duda con Portocarrero. Discúlpeme que le interrumpo, muchachos. Una duda nomás. Si bien estoy de acuerdo con Marquito, que tiene un buen ir de vuelta para recuperar, quiero verlo en cuerpo a cuerpo, o sea, cuando choque. Quiero verlo en eso, porque me parece que es un poco ligero cuando choca en el cuerpo a cuerpo. No sé, no sabré. Vamos a ver. No, al contrario. Al revés. Muy agresivo, muy chocador. Yo he leído a prensa ecuatoriana que le han criticado eso, por si acaso. Yo digo lo que he leído a prensa ecuatoriana. Mira, pues el partido con Grau, cuántos replayes. Está bien, pero quiero ver. No tengo ninguna duda nomás. No sé, Lalo, usted hoy día está como concha el sábado. Está medio... Impreciso. Porque de un punto de vista diferente, señor, me critica. Está muy precisión de pase de Lalo hoy día a 40, amorcito. Está muy errado. Es una opinión, es una opinión, por favor, señor. Cambia esa copa que está atrás, hermano. Esa copa de la década del 40.